Hablemos de la nutrición para los cachorros de los pastores alemanes. Las necesidades nutricionales de los cachorros de pastores son mayores que en cualquier otro momento de la vida de un perro pastor alemán que no sea la reproducción. Comprender las necesidades de tu cachorro te ayudará a tomar las decisiones dietéticas correctas. La duración de este periodo puede variar. La regla general es de 18 meses. Mucho desarrollo físico ocurre en un tiempo muy corto incluyendo huesos y articulaciones creciendo a tamaño completo. Los músculos se desarrollan y crecen. Órganos internos en crecimiento. Esto continúa incluso después de que el perro parece ser de tamaño completo. El sistema inmunológico se desarrolla y aprende a proteger. Desarrollo cognitivo y crecimiento del cerebro. Apoyar ese nivel de desarrollo similar al que experimenta un humano desde el crecimiento a los 14 años de edad, en solo uno o dos años, requiere un nivel de nutrición adecuado. Esto incluye proteína, un componente clave de los músculos, la piel, el pelo, los órganos y otros tejidos. Durante este periodo de crecimiento, un cachorro necesita abundantes proteínas. Calcio y fósforo. Ingredientes necesarios para tener huesos y dientes sanos. Deben estar presentes en las proporciones correctas para que los huesos y los dientes crezcan correctamente. Ácidos grasos omega, incluido el ácido linoleico, proporciona una nutrición completa y equilibrada. Fomenta un sistema inmunológico saludable y ayuda a mantener la piel y el pelo de su cachorro sanos. Estas no son las únicas necesidades de un cachorro. Por supuesto, lo que come su cachorro necesitará para suplir todas estas y más. Y la forma en que se mezclan los ingredientes también es importante. Asegúrese de seguir las pautas de alimentación. Una de las peores cosas que puede hacer es permitir que su cachorro tenga sobrepeso, ya que esto tiene serias implicaciones para la salud. No alimentes a tu cachorro desde la mesa. La comida de las personas suele añadir calorías y grasas innecesarias a la dieta de tu pastor alemán y puede convertir a tu cachorro en un comilón. Cuando cambies de alimento, mezcle gradualmente el nuevo alimento con el viejo durante dos semanas. Si aumentas gradualmente la cantidad de alimento nuevo y disminuye la cantidad del antiguo, facilitará la transición para tu perro. Alimentar a las mismas horas todos los días. Tres veces al día para los cachorros. Dos veces al día para los cachorros mayores. Y una vez al día para los adultos. Esta cantidad puede ser dividida en dos o más alimentaciones por día. Hablemos de la nutrición para pastores alemanes adultos. Cuando un perro alcanza la plena madurez, entra en el periodo de mantenimiento. El objetivo de la alimentación en este momento es mantener una condición corporal saludable mientras se suministran los nutrientes y la energía necesarios. Los perros normales y sanos que no están embarazados o que son lactantes o que trabajan duro tienen requerimientos nutricionales relativamente bajos para mantener una condición corporal apropiada. A diferencia de los cachorros que están desarrollando en sus cuerpos para volverse adulto, los adultos necesitan mantener el cuerpo sano y fuerte. Una buena condición corporal es aquella en la que el animal está bien proporcionado, con una cintura observable detrás de la caja toráxica y costillas que se pueden sentir con una ligera cobertura de grasa sobre ellas. Hablemos del agua. El agua es el único nutriente necesario que no está disponible adecuadamente en una comida para perros completa y equilibrada. Y también es uno sin el cual un pastor alemán no puede estar sano. Los dueños deben tener un tazón limpio lleno de agua fresca disponible para sus perros en todo momento. ¿Cuáles son las funciones del agua? Todos los animales dependen del agua para sus procesos vitales. El agua es el nutriente más importante para la supervivencia a corto plazo y es un elemento que se descuida con demasiada frecuencia. Entre sus funciones, el agua se encuentra dentro y fuera de las células y está involucrada en la mayoría de las reacciones bioquímicas del cuerpo del animal. El agua es esencial para ayudar a regular la temperatura del cuerpo. El agua lubrica los tejidos del cuerpo. El agua es un medio fluido para la sangre y el sistema linfático. La cantidad de agua que un perro alemán necesitará dependerá de la cantidad de actividad en la que esté involucrado, la temperatura y la humedad del ambiente y otros factores como el embarazo y la lactancia. Las fuentes de agua para los pastores alemanes. La mayor parte del agua que necesita tu pastor alemán se consume debiéndola. Algo de agua también puede estar presente en la comida si le da una lata o un alimento semi-húmedo, o sea, masticable. Sin embargo, nunca debe depender del agua presente en la comida para satisfacer las necesidades de tu mascota. Como se ha señalado anteriormente, debe disponerse en todo momento de abundante agua fresca y muy fresca. Si bien no es necesario llevar agua cuando se camina alrededor de la cuadra, tal vez sea conveniente llevar una botella y un plato al parque para tu perro o cuando se hace ejercicio, especialmente y sobre todo si el clima está cálido. Hasta aquí nuestro video. Si quieres conocer más sobre el pastor alemán, te dejo el link en la descripción del video. Te invito a suscribirte al canal, darle like, activar la campana de comunicación para recibir nuevos videos y por supuesto, darte las gracias. ¡Hasta pronto!